Pues se está recibiendo este tipo de recursos y nosotros creemos en el instrumento de la política para construir, siempre atraponiendo las coincidencias, dejando al lado las diferencias. Y ahí están los resultados. Hoy Oaxaca crece al 3% por cuarto año de manera sostenida, es el estado que más ha reducido la pobreza extrema. Somos el tercer estado con mayor recuperación en el empleo hoy en el país, estamos en semáforo amarillo. Entonces, ¿la coordinación sirve para quién? Para darle resultados a la pobreza. ¿Es momento de unidad en lugar de la división? Yo estoy convencido de que hoy son tiempos de unidad, respeto por supuesto todas las expresiones políticas de compañeros y compañeras gobernadoras, pero nosotros estamos hoy poniendo como ejemplo a Oaxaca, en unidad y en coordinación, damos resultados a la pobreza.